Anabel Sánchez soñaba con ser modelo y un día decidió presentarse a una postulación para un concurso de Vogue. Resulta que tuvo que grabar un video, lo tuve que grabar en inglés. Y en el video caminaba, presentó fotos, bueno caminaba como la mejor modelo de pasarela o no. Yo estaba ahí en mi patio con las cosas que tenía, pero en la mente, no sé, atrás mío o adelante mío estaba Vela Jadí, la pasarela Milán, larguísima. Es como jugar un poco, a veces es lindo soñar. ¿Eso que se veía era el patio de tu casa? Sí. Esa pared. Sí, 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 sí. Ahora resulta que ese video fue furor, se hizo viral, lo reprodujeron un montón de personas importantes. ¿Cuántas veces se vio? ¿Como dos millones? En TikTok tuvo más de dos millones y en Twitter tuvo diez millones. ¿Diez? Yo cuando vi, dije, esto se me está saliendo de las manos, ¿qué está pasando? Dije, después cuando vi que María Becerra lo tuiteó, ya fue como, no puedo más, dije, no puedo más. Al principio me largué a llorar, no quería entrar a las redes porque pensé que era todo como un chiste, como una broma. Entro y no, todo lo contrario, todo lo contrario, muy lindo. O sea, eran comentarios súper positivos, como vamos a la Argentina, vamos al obelisco y rompemos todo. Decían no. La moroche argentina. Ay, no. Lindo. Sí, no sé, es como tratar de ir aceptándome un poco, es de a poquito. A ver, empecemos por el principio, ¿cuándo te diste cuenta que te divertía la idea de ser modelo? Desde chiquitita, lo tengo como muy implementado el mundo de la moda, era como más, sacame fotos, le digo ya, me colgaba por cualquier parte, iba en la calle y también me sentaba, acá jugaba. Y mi mamá obviamente con la camarita me sacaba, amaba. ¿Y de dónde sacabas la ropa? ¿Le sacabas ropa a tu mamá? Ella me compraba en la feria, en la feria de Solano y era como, yo quiero esa ropa, cuatro añitos y estaba eligiendo la ropa y ella, bueno, no me quedaba otra que ponerme porque lloraba, pataleaba. Ah, de chiquita ya. Sí, sí, bueno, después cuando ya tuve lo que es el celular, ahí fui como de a poquito que iba teniendo internet, iba averiguando lo que quería, lo que sentía que me iba a nutrir. Anabel, ¿la ropa es verdad que te gusta diseñar y que sabés coser? Sí, 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 al principio fue todo a mano, era estar horas y horas sentada a mano y coser y coser, porque bueno, no tenía la oportunidad de la máquina de coser, pero con eso que iba vendiendo esa ropita, yo la aclaraba a la gente, esto está cosido a mano, no sé si te va a durar mucho. ¿Y el modelo, el molde, de dónde lo sacabas? Sí, todo por internet, de lo que sacía y por las medidas de las personas. ¿A mano cosías? Sí, todo a mano, sí. ¿Para vender? No para ropa para vos. No, 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 para vender, porque bueno, quería empezar a trabajar mientras estudiaba, mientras terminaba la secundaria, quería empezar a tener como un ingreso para comprarme mi máquina de coser y nada, por suerte se dio con lo que iba juntando y también, y ahora sigo ahí. ¿Con tu propia máquina de coser? Sí, ya la tengo. ¿Te la pudiste comprar? Sí, sí, con el apoyo de mi familia pudimos todo un poquito poner y se logró. ¿Cómo es tu familia? Es muy unida, muy cálida. ¿Cuántos son? A ver, somos... ¿Mamá? Sí, mamá, tres hermanos y tres arriba son. Y después, bueno, mi familia materna, mi tío... ¿Qué es tres arriba? Mis tres abuelos están arriba, mis dos abuelos y mi tío. Que viven arriba de tu casa, en otro piso. Sí, sí, sí. Tres arriba, me encanta. Sí, y estamos ahí súper unidos, pero esto se empezó a dar hace dos años recién, ¿no? Bueno, dos años con este. Tres, van a ser dos. No, de que estamos unidos, nos estamos conociendo, estábamos muy aislados antes. ¿Cómo era aislado? Por el tema de mi papá, que no dejaba que estemos juntos, porque cuando una persona es como así manipuladora, te aleja de todos. Esperá. ¿Ustedes vivían con tu papá, tu mamá y tu papá, los hermanos? Abajo, abajo, en el mismo terreno, pero a veces no nos dejaba salir ni al patio. ¿Y qué pasó con tu papá? Por suerte, mi hermana fue la persona a la cual ella un día se sentó y dijo, me está pasando esto, de que él abusaba de ella. Y fue como juntar las fuerzas y sacarlo. Ya este como fue el límite, ¿no? O sea, nosotras ya veníamos arrastrando todo este maltrato, de que nos pegaba, amenazas, de pasar hambre, ¿no? De no tener esa posibilidad de como salir adelante, ¿no? Y nada, por suerte lo pudimos sacar de nuestras vidas, ¿no? Obviamente tuvimos mucho apoyo también de los vecinos y juntos nos paramos y es como nunca más, nunca más. ¿Estás acostumbrada a contarlo? Porque lo contás como con una distancia, ¿no? Sí, es como igual me cuesta, me cuesta un montón porque es como en un tiempo me hicieron sentir más. Bueno, mi papá me hizo sentir que llorar es para débiles, ¿no? Y era como reprimirse todo en cámara, siempre me muestro como todo muy neutra, debido a que, no sé, es como la vergüenza que queda, ¿no? Ese trauma de, no sé, me cuesta mucho llorar, expresarlo y lo reprimo tanto y cuando llego a casa rompo porque son temas que aún me cuesta sanarlo un poco, ¿no? Hablarlo. ¿Qué es lo más duro de todo ese tiempo con tu papá? Porque fue hasta hace dos años. A pesar del maltrato, obviamente lo amaba, lo amaba y sí, una parte de mí, esa niña, lo sigue amando un montón, es como porque hacía esas cosas, ¿no? Y te duele porque vos decís, es tu papá, ¿por qué te hace estas cosas, no? El saber que hoy en tu día no está más, pero obviamente es como, estábamos sufriendo, ¿no? Era una vida linda. Y entonces era como, eso es lo que más me duele y me cuesta aceptar, ¿no? Lo más doloroso entiendo que es el abuso de tu hermana. Sí, eso fue lo más fuerte, obviamente, porque es mi hermana. Yo a veces veo las fotos, no sé, porque nosotros teníamos algunas que otras fotos que están perdidas por Facebook y lo veo a ella abrazándolo a él. Y vos decís, a esa edad estaba pasando eso, ¿no? O sea, ya veníamos con el maltrato y mirá lo que ella tenía que aguantar. Por eso mi hermana es mi mayor inspiración, siempre. Y también mi mamá, porque pobre uno, obviamente, la sociedad le echa la culpa, ¿por qué no te diste cuenta antes que acá? Pero era el miedo, era ese miedo porque para afuera era otra persona mi papá. Era otra persona que vos decís, ¿qué está pasando, no? Pero no, por eso por mucho tiempo, o sea, estuvimos calladas porque ¿quién nos va a creer, no? Lo que estábamos pasando ahí adentro. ¿Tu hermana aguantó mucho tiempo el abuso? Sí, ocho años. Saber que literalmente toda su infancia, hasta la adolescencia, estuvo sufriendo eso. No decía nada. No decía nada. No, porque era ese miedo. Él amenazaba muchísimo, la amenazaba un montón. Al frente de nosotros la horcaba, le pegaba, ¿entendés? Y a veces, bueno, para nosotros ya era como, es normal porque siempre sufrimos eso, ¿no? Entonces era como, era aguantar. Perdón. No, todo bien. Era aguantar, era la costumbre, aguantar. Vos, tu mamá y tu hermana. Sí, y después, bueno, llegaron mis dos hermanitos y era como... Ay, perdón. No pasa nada. Era como, sobrevivir porque no queríamos que ellos pasen lo mismo, ¿no? Era como, a ellos no los toques, no los toques. Y nada, cuando lo pudimos sacar, sufrimos un montón todavía. Seguimos sufriendo por las amenazas de él, de que él se los quiere llevar. Es como, no. Y obviamente es como, ponerse fuerte y enfrentarse a esa persona que nos está dañando un montón todavía, porque hace poco, él volvió, porque se enteró de todo esto, lo que está pasando. Con vos. Sí. Y él volvió y es como, en las redes nos amenaza, que comenta todos los videos, como dejándonos mal, por así decir. Y es como, bueno, hay que seguir. Hay que seguir, obviamente, y no hacerle caso, ¿no? Porque, qué sé yo, yo creo mucho en esto, que el universo sabe la verdad de las cosas. Anabel, empezó de cero, como ven, de cero, de cero, con un montón de dificultades. En Solano, como lo dijimos, que está en Quilmes, en un barrio humilde, con calle de tierra, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y de qué viven ahora? Ahora, bueno, mi mamá está trabajando, que es ama de casa, cuida a chicos, todo lo que venga, así como esas changas, como decimos nosotros, todo lo que venga, sirve un montón, sirve un montón. Y bueno, yo también, con lo que iba vendiendo, de no sé, antes también estuve trabajando en una carnicería de mi barrio, y también todo lo que llegaba, para nosotros, para mis hermanitos, y todo para comer y sobrevivir. En medio de todo esto, ella le mostró al mundo cómo camina una pasarela, casi como una profesional, sin ningún tipo de complejo, suelta, relajada. ¿Dónde aprendiste eso también? Y todo por internet, todo, es como, bueno, copio esto y juego, siempre jugar. Pero en un momento echaron a tu papá, estabas contando, que no sé cómo lo lograron, ¿cómo hicieron que se vaya? Fue todo el apoyo familiar y de los vecinos. Bueno, en el principio, bueno, estábamos en casa, me acuerdo que estábamos justo nosotras dos solas con mi hermana, que es un momento que no me lo voy a olvidar nunca. Nunca estábamos nosotras dos sentadas, ella me dice, papá me toca desde los seis años. Y ahí quebramos en llanto las dos, porque yo lo venía sospechando hace dos años atrás. Todo eso lo venía sospechando, porque una vez lo había visto, que él la estaba espiando por la puerta del baño, ¿no? Pero el agujerito donde está la llave, el bicaporte, ahí está, la estaba espiando. Yo lo veo, él me ve y nos hicimos los dos los boludos, por así decir. Y sigo con mi vida y pensaba, acá está pasando algo malo. Esa mirada, obviamente le prestaba atención a él, esa mirada ya no es de un padre hacia una hija, ¿entendés? ¿Qué está pasando? Venía, analizaba cómo él la trataba, por qué la agarraba a escondidas, ¿no? Y vos decís, ok. Y cuando me contó eso fue como exploté, porque muchas veces me pasaba por la cabeza de sentarme y preguntarle, ¿qué está pasando esto? En todo ese proceso fuimos a la comisaría a hacer la denuncia y cuando estábamos llegando a hacer la denuncia, entro a Instagram y ves la cara de tu papá por todos lados. Es como al toque entre los vecinos, amigos lo empezaron a escrachar. Y fue todo ahí en familia, en barrio. O sea, cuando se animó a hablar tu hermana, se empezó a resolver todo rápidamente. Fue muy rápido, fue todo muy rápido, por suerte, ¿no? Por suerte pudimos hablarlo y salir de eso, porque... Ahora, ¿cómo te las ingeniás con todas estas carencias para estudiar diseño de indumentaria, fotografía? ¿Estudiaste inglés? Porque lo dijiste en inglés el video. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, todo desde casa también. Como les digo, todo es así, aprovechando el internet, el celular, que iba mejorando, y buscar por mi cuenta propia. Igual también tenía una vecina que me ayudaba con la costura, todo. Y esto lo tenés que hacer así, acá. ¿Y cómo compraste el celular? El celular tuve que vender mis patines. Uy, sí. Mi mayor tesoro también. Fue como, bueno, adiós. Y bueno, la fotografía me encantó un montón. Así que dije, bueno, compro este celular, el J7 Prank, y así lo tuve durante cuatro años a ese celular. Pero pará, vos patinabas mucho, ¿o no? Patinabas en el club, ¿no? Sí, sí, sí. Me encantaba patinar, me encanta, y me sigue encantando. Cuando vos pensabas, soñabas con ser modelo antes del video, antes de todo, estaba muy lejos la posibilidad. Sí, sí, porque me veía a mí en el espejo y era como, ¿quién sos vos? Tipo, no, chau. Y bueno, igual mi sueño era como ser deportista olímpica, ¿no? Dejar a la Argentina en alto en el deporte, como que allá. Y bueno, con modelaje, fotografía, también es como un sueño a la moda. Y era rechazada por todos lados porque, ¿quién sos vos? ¿Cuántas personas te siguen? ¿Qué trabajos profesionales hiciste? Y era como, ah, y entonces me iba. Porque no tenías currículum para presentar. Claro, sí, no tenía como esa base profesional, por decir, era todo por mi cuenta propia, trabajitos que se iban dando de a poquito. Y era como, bueno, estaba ahí como un sueño nomás. Lo principal era el currículum, era, no sé, tenías que producir o llevar fotos que no tenías profesionales. ¿Había algún tema económico ahí o no? De dificultad. Sí, económico por una parte sí, el traslado, todas esas cosas que me quedan a dos horas, cuatro horas. Y también me preguntaban, ¿de qué zona sos? No, 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 por el tema de que ellos te tienen que pagar viáticos y todo eso. Es como, no, no queremos de esas personas de esos lados o nunca asististe a ninguna clase. Entonces, no. ¿Porque era lejos? ¿Porque era caro? Por donde provenía también. ¿Porque estabas en el sur? Sí. ¿Porque era el conurbano? Claro, total. Y bueno, también por muchas veces, por mi experiencia física, por no tener cierta altura, capaz, es como, ¿qué es lo que se busca, total? Creo que también puede ir eso. ¿Qué se busca? Bueno, no sé, esto es algo que yo veo, capaz, o es mi misma inseguridad también, ¿no? De que siempre está como, la que tiene que ser alta, muy alta, muy hegemónica, rasgos súper delicados. ¿Y vos crees que no los tenés? No, para nada. ¿No tenés rasgos delicados? No, para nada. Para nada. ¿Es una fantasía? ¿Ese es un prejuicio o de verdad crees que casi todas son, así como vos las describís, muy hegemónicas? No, por ahora eso está cambiando. ¿Vos cómo te ves a vos mismo? Si tuvieras que describirte, ¿cómo te ves? Caos. Caos. Caótica. Sí. Caótica, pero físicamente, digo. Yo nunca me vi bonita. Hasta el día de hoy no me veo. ¿No? No, para nada. ¿En serio? Sí. Sí, no. No, no, no. No te ves linda. Estás muy linda. No. No, 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 para nada. No, me veo al espejo y como, ay no, ¿quién sos? ¿No te gusta nada? No, pero obviamente es como seguir, ¿no? Los ojos, la sonrisa. Elegí algo, vamos. No, no sé si puedo elegir algo. Tenés una sonrisa increíble. Ay, no, es mi mayor inseguridad por el tema de mi nariz. Sí, 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 en serio. ¿Por qué? Anabella, estuve viendo que... Estoy llorando un montón. Estuve viendo que tenías rollo con los granitos. Sí, sí, total. Con el acné. Sí, eso hace poco subió un post de que sufría esto por el tema de, no sé, de dónde vivía. Era dormir en el piso y por ahí es como la tierra. Por más que lave las sábanas, al ponerlo en el piso, otra vez se ensuciaba. Y eso sufría mucho y por la mala alimentación. ¿El colchón en el piso está en tu casa? Sí, sí, eso es así como dormía. Eso es lo que me dijeron al hospital cuando yo fui, ¿no? O sea, no tuve la oportunidad de dermatólogo, pero en el hospital que me dijeron, y eso es por el polvo, me dijo. Por la tierra, tu mala alimentación, el estrés que estabas pasando en ese momento, ¿no? Y entonces como, bueno, no queda otra agüita y jabón. Solita estás averiguando qué es lo que te conviene comer. Sí, 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 también. Cómo cuidar la piel. Sí, igual me re gusta también esto porque va de la mano con el maquillaje que es algo que me encanta. ¿A dónde te gustaría llegar? ¿Pensaste? Me visualizo mucho a mí viajando con mi familia, a todos lados con voluntariados. ¿Te gustaría ir a la universidad? Sí, total, sí. ¿No estudiar diseño de indumentaria como yo me imaginaba? No, sí, también, por eso es como que me gusta todo, todo y es obviamente que hay que organizar todo, porque yo digo que sí, se puede hacer todo, pero con organización y paciencia. Me dejaste pensando en lo hegemónico y pienso que acá en la Argentina fueron muy famosas, muy importantes, modelos que no siguen eso hegemónico de la rueda alta. No sé, Mariana Arias, Carolina Peleriti, pero podemos decir un montón, la misma Pampita no es alta. Pero bueno, eso es algo que tengo que seguir trabajando, ¿no? Mi seguridad, mi amor propio, que vaya a poco. Yo ahora es como, no sé, me encanta que la gente vea como, wow, qué segura es ella y todo eso y es como, es una actuación, ¿no? Por ahí no me creo linda, pero hay que actuar que yo soy la más diva ya, top, porque es así y hacerle creer eso a la gente a veces porque así, no, chao. Todo depende de acá de la mente. ¿Dónde actúas? ¿En las redes o en la vida real? En la vida real, en todos lados, es como actuación sin perder mi esencia, sin ser yo misma, obviamente. ¿Y cómo haces para actuar sin perder tu esencia? Es como un balance, un balance. ¿Cómo haces? Es un balance total. ¿Te haces la segura y... Y en realidad por dentro se está derrumbando. Si te quedas ahí llorando en casa, en mi colchón, si yo me quedo llorando en mi colchón ahí en la tierra, es como, no voy a hacer nada. ¿Entendés? Es como, no queda otra, limpiarse la cara, maquillaje y salir, ¿entendés? ¿Tendés sonreír al mundo y decir, me estoy comiendo al mundo cuando capaz que, nada, hay que ver. Adversidades, si las tenés que poner en una frase, ¿cuáles ponés? Dijiste, el colchón en la tierra, parece ser la primera, ¿no? La más dificultosa, de tener una casa y... El hambre. ¿El hambre también? Sí, el hambre también, total. Sí. ¿Pasaste hambre? ¿Pasás hambre? Sí, pasé hambre. Pasamos hambre, por suerte ya no, obviamente trabajamos siempre por eso, para que mis hermanitos no pasen eso. Pero si tuviera que poner todo eso en una palabra... Siempre elijo la palabra caos, siempre elijo esa palabra, caos, mucho caos, porque encuentro magia en el caos, o sea, es como, de toda esa oscuridad pude encontrar la luz y transformarla. ¿Estás preparada para todo el trabajo que te viene? Te viene un montón de trabajo, ¿no? Sí, sí, estoy muy preparada, estuve mucho tiempo ahí en casa practicando, visualizando, o sea, fueron, yo empecé a decir, bueno, ok, me pongo los pies en la tierra, ¿es esto lo que quiero? Voy a trabajar por esto. No, hay plan B, no hay plan C, ni nada, es plan A y listo. Escúchame, ¿vas a bailando por un sueño? Sí, es algo que supongo que sé Dios, algo. ¿Sabes bailar? Sí, me encanta, me encanta, de chiquitita también, o sea, eso viene de la mano con patín, ¿no? En casa era, ok, te pones música, practicabas los ritmos y a bailar. Sí, subía antes, subía videos cuando tenía tiempo libre, como de bailando, de acá, música, de todos los ritmos. Todo lo que te divierta. Ya te sentís adulta y tenés 18. No, no sé si me siento adulta, para nada, yo me veo muy chiquitita todavía. El pelo también, es muy lindo tu pelo. ¿Sí? ¿Tampoco te gusta? No. ¿Por qué? No sé, estos últimos días me estuve enfocando en los malos comentarios, que está mal, no, está mal, hay que dejarlos, pero era como, necesito que te cortes el pelo, que haces el pelo, tienes mucho pelo. Y era como, no, pero bueno, ahí está. No, a veces hay como, hay que aceptar las cosas nomás como están y dejarlas, no, no exijo eso de como amar, tenés que amar cada parte de vos, ¿no? Aceptarla, no sé, tengo nariz grande, ok, está bien. Tenés que hacer ese trabajo todavía. Sí, igual sí, me queda muchísimo. ¿Qué tal el encuentro con Valeria Maza? ¿Cómo fue? Uy, eso fue increíble. Es algo que también está ahí, guardado de corazón, siempre muy agradecida. Nada, yo cuando estaba ahí sentada, llegué toda la universidad de mis sueños también. Te llevó a la universidad de Palermo, ¿no? Sí, que también me encanta, me encanta y la veía desde lejos, como cuando pisé ahí fue como, ¡ah! Este lugar que siempre quise pisar, ¿cómo era por dentro? O sea, ya espero meterme a estudiar, todo. Y nada, estaba ahí sentada y me dicen, tenemos una sorpresa para vos, me dicen. Escucho unos tacos, unos pasos ahí que suenan fuerte. La veo y llega ella ahí en su presencia, todo y dije, ¡ay, no, no puede ser! Me tapo porque tenía vergüenza que ella me vea. Es divina, es divina. Una elegancia tiene increíble la presencia, ¿no? Y nada, la veo, me siento. Nada, ese abrazo, sus palabras que no me voy a olvidar nunca, me motivó muchísimo. Eso de, créetelas, vos te las tenés que creerme, me dijo. Y es como, Valeria me dijo eso, ¿entendés? No, sí, me habló mucho esto del amor propio, de que me guste como yo me veo en el espejo, porque en el mundo de la moda es así, obviamente. Porque vas a tener siempre una cámara al frente tuyo, fotos, es tu imagen, ¿no? Pero cuando estoy frente a la cámara a la hora de posar es algo que sale algo de mí que es increíble. Quiero que esté siempre presente, pero sale solamente cuando estoy ahí posando, ¿no? Me intriga saber cómo armabas, ponele. Tenías que hacer un posteo, ¿cómo lo armabas? ¿Cómo armabas las cosas con tan pocas cosas, no? Con la ropa que tenías, cosiendo tu ropa, buscando el fondo en tu propia casa. Mi hermana es mi mayor inspiración, ¿no? Entonces yo pensaba en cómo capaz ella pensaba, en cómo actuaba, en su historia. Y yo encontraba algo, una pizquita de inspiración. Bueno, voy a esto. ¿Por ejemplo? No sé, hace poco subí unas fotos en blanco y negro, con el pelo tapado, que es algo que representó mucho de ella. En un tiempo siempre se cubría la cara. Y yo siento que ella, bueno, siempre lo vio así, ¿no? Estaba encerrada en la pieza, que no entre la luz porque le daba miedo qué es lo que iba a pasar cuando ella hablara, ¿no? Hace poco subí unas fotos de eso y escribí también una poesía con un vestido ajustado, también un rodete y con un labial rojo bien marcado. ¿Por qué? Porque yo cuando quise empezar a estudiar moda, mi papá me dijo, perdón por la palabra, no, que me dijo, eso es de puta, eso es de trola, ¿qué quieres hacer? ¿Por qué te maquillas así? Y entonces yo me puse un vestido, jugué a sacar un pezón también porque siento que es lo que puede representar muchísimo a esto lo que es el trabajo de prostituta. Yo toco mucho esos temas. Y a veces, muchas veces, ella me estuvo ayudando con las luces, el flash, a tener las sábanas blancas, a editar. Y siempre, cuando subía un post, así unas fotos, le preguntaba, ¿qué foto puede ir primero? Vos decís que ponga, es como, ella era, era todo, era como. Es con ella. Sí, sí. Es con ella. Ahora, ¿de dónde salió tu creatividad? ¿Tenés mucha creatividad? ¿Vos tenés alguna conciencia de algo? Yo estuve mirando cuando tenía no sé qué edad, o sea, ¿dónde está la inspiración? ¿Dónde estuvo antes de llegar a esto de poder sacar, por ejemplo, lo que tiene tu hermana? Sí, y eso viene mucho de la oscuridad que pasábamos, era todo muy gris, ¿no? Pero entendés que hay gente que con la oscuridad no hace nada o que no puede hacer nada. Y no tiene herramientas, digo, hay algo que en algún lugar encontraste en tu historia donde pudiste aprender. Claro, sí, bueno, era como, ok, todo está siendo muy gris, muy oscuro. Entonces empezaba a imaginar, yo siempre chiquita imaginaba muchísimo, era como muy risueña, todo sueño y color, a pesar de que la vida en realidad no era así. Y era como, me gustaba meterme mucho en ese papel de las princesas, los castillos, los unicornios, y yo creo que desde ahí salió mucho esa creatividad. La fantasía. Sí, todo está. Anabel, si tenés que soñar, imaginarte dónde te gustaría vivir, con quiénes, en qué lugar, en qué barrio, en el mismo, en otro. Y, o sea, a mí, en personal, me encanta la ciudad. La ciudad es mi sueño, o sea... ¿Está? ¿Buenos Aires? Sí, sí, Palermo, yo digo, bueno, yo digo Palermo porque es en los lugares en los que se me hace muy cómodo todo, está justo en el medio, y a mí me encanta, me encanta escuchar las bocinas, el grito de la gente que está peleando de acá, ya, no sé, encuentro inspiración en eso, en ese ruido que la gente dice, vos estás re loca, yo estoy re cansada de vivir en la ciudad, y yo digo, yo quiero vivir en la ciudad. ¿Sola, con tu familia? A mí me gustaría sola, o sea, si puede ser mi familia, obvio, me encantaría, pero ellos son más del campo, a ellos les encanta esa tranquilidad, silencio total, o sea, en eso somos distintos. Y en la parte de terminar donde estamos viviendo actualmente, de que esté todo bien lindo, de que mis hermanos tengan su pieza propia, porque nosotros con mi hermana, hace, y sí, toda nuestra vida. Hasta el día de hoy a veces me toca dormir en lo que es el comedor, tirar el colchón y, bueno, esa es nuestra pieza. Entonces, es como que ellos tengan ahí su casita terminada, su espacio, y después de a poquito proyectar eso de que ellos tengan su terreno en La Plata, y yo viviré en la ciudad. ¿A vos solita en la ciudad? Sí, sí, sí. Hay algo en mí que solo nace cuando estoy en la ciudad. No sé, es como, yo siempre pongo la canción de esa, de que es la ciudad de la furia, ¿no? Como ese rock, ese fuego. Todo esto te pasó en un mes, finalmente. Sí, va a ser un mes que voy a decir, ¿qué pasó? Yo, obviamente no puedo negar que sí hubo un cambio en mi vida, obviamente, de ir acá ya, y como que ya estoy en el mundo que tanto soñaba. Fuera de que, del mundo de la moda, por así decir, es como que mi vida está todo tranquilito, dándome el tiempo de seguir haciendo la ropa que yo hacía antes, de vender, también porque es algo que me encanta, no sé, sueño con eso de tener como mi propia marca de ropa. Sí, re, sí, 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 eso me encantaría, me encanta. Gracias por este rato. Ay, no, en serio, me bancó llorando. No, no, no me trata de usted que me muere. Ay, no, disculpe. Tengo una hija de 21, así que mi hija menor es de 21, así que no, no me trata de usted. No, de verdad, gracias. Sí, no, gracias. A la vez traerle así a vos. Sí, no, muy agradecida. Sí, no, me quebró un montón. No, encima quiero seguir llorando porque sí. ¿Por qué vas a llorar ahora? Eh, porque no sé, es como, es como, realmente está pasando todo eso, me pregunto siempre. Está pasando. Sí. Acaba de empezar, es más, acaba de empezar, tiene un mes nada más. Sí, claro, total. Todo esto, está pasando. Sí, por eso, a veces le llego a casa y le pregunto a mi mamá, ¿Más está pasando esto de que soy bienvenida en este mundo? Le digo, sí, me dice. Ella se lo toma todo muy normal también. Es como, siempre con los pies en la tierra, como digo, vamos tranquilos. Y me dice, sí, está pasando, me dice, es tu sueño. Y es como, no, no, yo no merezco esto, a veces digo, pero no. Obviamente es como, trabajar en sentirse merecedor, ¿no? Eso como, también trabajar en dejarse querer, amar, porque ahora hay mucho amor de la gente. Hay mucho amor y yo digo, no sé si me merezco esto, ¿qué estoy haciendo? Seguro que sí. Sí, seguro que sí. Espero, espero que sí. Son muy lindas. Ah, gracias. Muchas gracias. No, a vos.